...y picó Leone para definir. Tres minutos de descuento. En el segundo tiempo ya, eh. Ferro iba... ...por el empate. Y Ferro consigue el empate a través de Ezequiel Miralles. El ex jugador de Huracán de Tres Arroyos. Establece el 1-1. Estira la racha invicta... ...de Ferro, como local. Y estira la racha sin victorias como visitante. Ahora ya son 17 del Torito.